Con el compromiso de consolidar el liderazgo de Sonora en materia educativa, el gobernador Guillermo Padrés puso en marcha en Caborca la segunda etapa de la transformación educativa con la meta de modernizar este año 149 escuelas. En la primera etapa, aquí en Caborca, por ejemplo, si estamos hablando de Caborca, que nos interesa saber, nos aventamos 13 escuelas, o sea, pudimos remodelar y cambiar con un costo de 18 millones de pesos. Con esto te puedo decir que lo vamos a terminar invirtiendo en la primera y segunda etapa, mi gobierno, 25 millones, casi 26 millones de pesos a las escuelas aquí de Caborca, porque la educación es lo mejor. En un hecho inédito, más de 2.100 parejas en todo el estado contrajeron nupcias en la jornada de matrimonios colectivos, evento organizado por DIV Sonora. Trabajar en conjunto, gobierno, sociedad y empresarios para lograr un desarrollo equilibrado de Sonora invitó el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, durante la inauguración de la Cumbre Sonora 2013. Tenemos la presencia de rectores y académicos, estudiantes, de empresarios, inclusive de ciudadanía en general, de gentes de otros municipios, estoy hablando de gente de Nogales, de Obregón, de Navojoa, están aquí empresarios de diferentes sectores y creo que ha sido una buena convocatoria la de este evento.